¿Qué es el evento? Es un evento muy exitoso donde realmente hay otras escuelas de la provincia de Córdoba que han querido copiar el sistema, una de ellas donde yo pertenezco que es la escuela de deporte adaptado de las varillas, también los chicos están trabajando en este tipo de pinturas para que a fin de año poder rematarlo y poder recaudar. Todos sabemos perfectamente, para los que somos padres, para los que hemos estado en las instituciones, lo difícil que es mantener cada vez más lindas las instalaciones. Realmente llegan muchas ayudas, pero muchas veces no es lo suficiente para que los chicos cada día puedan venir a clase más dignamente. Pozo del Molle puede estar orgulloso, orgulloso, la zona, yo también estoy orgulloso porque tengo un hijo que viene aquí a esta escuela. Fundamentalmente, aparte de toda la infraestructura, hay un lindo calor humano, las docentes tienen la vocación que le ha dado Dios y eso es fundamental. Así que le pido a la gente de que trate siempre de colaborar porque en estas cosas son donde uno realmente alimenta el alma. Muchas veces a lo mejor gastamos mil o dos mil pesos por no prender la luz en una ruta y la policía nos cobra la multa y acá colaborando con mil o dos mil pesos estamos haciendo una obra fenomenal. No quiero extenderme mucho, quiero agradecerle a todas las maestras, a esta escuela hermosa que la quiero mucho, de que nos den la posibilidad. La firma Remate Rural estuvo, está y va a estar siempre con esta escuela, mi socio Gabriel Celada, que también te agradezco Gabriel que te hayas hecho 10 minutitos para venir. Así que bueno, el año pasado hemos recaudado 20 y pico mil pesos, ya ven la obra, la plata no se ha licuado, está puesta acá, cada vez las cosas cuestan más, pero este saloncito para los que lo conocimos hoy está mejorado enormemente, está precioso, falta pintarlo, así que espero que después de la venta de estos cuadros podamos seguir mejorándolo. Felicitaciones a todas las maestras y a los alumnos a disfrutar de todo el esfuerzo que hacen los maestras y los padres. Lo vuelvo a repetir, acá no se viene a obtener precios récord, acá solo se viene a vender una obra de arte que la hacen con mucho cariño, con mucho amor los chicos.